Uno de los puntos pendientes de este año 2018 para la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno es la no instalación de un perímetro de exclusión, mecanismo que busca mejorar el transporte en la ciudad. La presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno, Eliana Katylev, señaló que esta medida fue solicitada desde el año 2016, prometiendo que el 2018 sería instalado en la ciudad de Osorno. Sin embargo, esto no será posible, generando decepción en los vecinos. Es un tema que nosotros siempre lo hemos conversado, llevamos muchos años, han pasado gobierno tras gobierno, yo no estoy hablando de que este gobierno no lo haya hecho, pero han pasado muchos gobiernos, muchos seremis y en realidad no hemos llegado a ningún punto. Entonces ahora ya, no sé si lo, creo que nos dijeron la verdad de que sí no viene el perímetro de exclusión a Osorno, entonces lamentable. Katylev agregó que la ciudad de Osorno cuenta cada vez con más automóviles, lo que hace crecer el parque automotriz y genera complicaciones, por lo que este tema del perímetro de exclusión es necesario, e intentarán que pueda implementarse el año 2019 o 2020. Ya que nos fuimos beneficiados con el perímetro de exclusión, pero nos pedimos las esperanzas, esperemos que a lo mejor dentro del 2019 o 2020, a lo mejor podamos nuevamente pensar en que tengamos el perímetro de exclusión. Ya tenemos el problema de Rauwe, que también Rauwe se está arreglando, claro, pero todos los problemas que nos lleva. Yo le invitaría a nuestros vecinos que utilicen la bicicleta, si es que la que la tienen, también utilicen la locomoción colectiva, porque que no andemos tanto, les dejemos el vehículo un poco en la casa, utilicemos la locomoción colectiva, no es la mejor, pero que realmente la utilicen para que evitemos un poco descongestionar nuestras calles. Por lo que se espera que las autoridades correspondientes puedan a futuro analizar a fondo este tema y que Osorno pueda contar con un perímetro de exclusión que es solicitado por los propios vecinos. ¡Gracias!